El nombre es Gabriela Domínguez Mi gran propósito es ayudar a los niños con cáncer ¿Cómo soy yo en mi vida cotidiana? Bueno, yo me considero una chica súper alegre, bondadosa Tengo dos proyectos en mente Uno, ayudar a los niños con cáncer Y a los otros, a los animalitos desprotegidos Algo de mi provincia Es que es una provincia muy hermosa Y es muy visitada por sus playas y ricas comidas